Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos una vez más a otro Bienestar Único, uno de sus capítulos que le traerá más información y bendición. Desde el Perú, una vez más tengo como invitado a Juan Román, de Quantum Medic. Juan, bienvenido a Bienestar Único, ¿cómo estás? Hola Claudita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Todo muy bien, aquí listo para lo que se necesite. Gracias Juan. Estábamos conversando la última vez y que dejamos ese pensamiento para todos ustedes que nos están viendo y escuchando con respecto a lo que son los pensamientos y qué más provocan, o mejor dicho, no los pensamientos, sino que las emociones, Juan. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de que las emociones provocan en nosotros reacciones, pero estas reacciones pueden llegar a darnos una enfermedad crónica? Es así, ¿verdad? Es correcto, es muy correcto. Bueno, retomando un poco lo que vimos antes, hablábamos un poco de algunas enfermedades, si no me equivoco. Tomamos un poco de, tomamos un poco de miomas en lo que era lo femenino. Correcto. Y si bien es cierto, pues estos miomas son causa de una acidez en el cuerpo, lógicamente. Esta acidez, como se hablaba, es por parte, y se produce por parte de una emoción que muchas veces no sabemos que la tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces una emoción negativa o una emoción atrapada, como se le llama también, que son más fuertes, vienen hasta desde que uno está en la concepción, en el vientre de la madre, o sea, de una situación prenatal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por decir, una emoción que no sabemos que la tenemos, porque es una emoción, lógicamente, prenatal, como lo tomé antes, lo mencioné antes, puede ser un momento de inseguridad en la madre, en la que el feto, en este caso, toma esa recepción de esa emoción, ya sea por pensamiento o palabra. La palabra es muy poderosa. Entonces, una madre que está nerviosa por dar al uso o por estar en una situación en la que no se siente segura del embarazo, pues esa emoción pasa al feto. Y el feto, bueno, lógicamente, cuando ya nace y ves una persona, y que puede ser una mujer, muy, muy segura de sí misma, del aspecto externo, del físico hacia afuera, y muy segura, muy segura en su trabajo, muy segura y hasta exitosa muchas veces, por dentro lleva una emoción en la que demuestra inseguridad, o demuestra también falta de amor o afecto. Entonces, esa emoción lo que nos está haciendo es pasar en la mente del inconsciente una película en la que cuando pasa la película o la fotografía en la que me hace sentir de alguna manera esa inseguridad, ya sea por un recuerdo, ya sea por un sonido, un aroma, o cualquiera de los cinco sentidos que estuvieron en ese momento despiertos y que captaron algo del exterior, me va a hacer recordar ese momento inconscientemente. ¿Sí? Sí. Y cuando ese inconsciente, esa foto, esa película inconsciente, pasa a nuestra mente subconsciente, ya se vuelve una memoria analítica en la cual con mi mente consciente yo la puedo ver y la puedo atraer a mi vida. Entonces, ahí es cuando comienzan los efectos acidificantes del cuerpo sobre esa emoción negativa y comienza también el deterioro de algún tipo de órgano, en este caso, el órgano reproductor femenino. Lo que te estoy entendiendo entonces, Juan, es que si una persona, como estás hablando, desde la concepción de que era bebé en el vientre de la madre y la madre tiene una emoción en la cual se siente a lo mejor asustada o preocupada o digamos en un desbalance emocional, eso va a afectar al bebé y va a hacer lo que los sentidos hayan captado ese ambiente y luego cuando la persona ya nace, crece, si algo vuelve a repetirse en esa misma condición, ¿la persona puede llegar a enfermar parte de los órganos del cuerpo? Es correctísimo. Por ejemplo, cuando uno lo ve por primera vez, es un daño en la psiquis. Cuando se vuelve a repetir lo que dijiste, es perfecto, porque cuando uno lo vuelve a repetir en la vida ya se vuelve una situación psicótica, ¿sí? Cuando uno lo vuelve a pasar por una tercera vez en la vida y no lo ve, no quiere verlo o está cerrado en querer aceptarlo, ya se vuelve un engrama. Ese engrama se queda en el inconsciente y en el subconsciente de la persona, ¿sí? Sí. Entonces, imagínate que en esa situación, en ese momento, la mamá de esta persona estaba en la cocina y de repente salió, estaba cocinando y salió un olor a ajo y ladró un perro y de repente son un portazo. Entonces, imagínate que esa persona, sin saber que lo tiene en el inconsciente y en el subconsciente, está en una cocina con amigos, ya de una edad mayor y adulta, y comienza un olor a ajo y de repente comienza a ladrar un perro o suena un portazo. Hay tres aspectos en el exterior que hacen que esa emoción se vuelva a prender. Entonces, empiezas con un, ay, no sé, ¿por qué me siento un poco más inseguro? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me pasó hoy? O siempre uno trata de buscar algo que lo hizo sentir así. Y no solo en ese caso, en muchos casos. Ponte un caso en el que de repente tuviste un trauma, un trauma, un shock muy fuerte en el que estabas comiendo, yo qué sé, alguna fruta, alguna verdura o cualquier alimento y de repente vino, vino algo que, sucedió algo que te asustó y hasta te provocó náuseas, por decirlo. Si es que en el exterior hubo algo que llamó la atención, ya sea por medio auditivo o cualquiera de los cinco sentidos, como hablábamos, y yo tengo ese fruto o esa verdura o lo que sea en la mano y la comienzo a comer, esa asociación entre mi interior y el exterior van a hacer que yo de repente, sin haber mordido la manzana me de náuseas. Guau. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esa es la parte emocional que uno poco a poco tiene que ir viéndolo. Por eso es que yo digo, la enfermedad no es un enemigo, la enfermedad es un amigo que hace que lo que la boca se cayó en su momento, el cuerpo te lo hable para que tú puedas analizar qué tienes que hacer o qué debes hacer para, uno, soltar esa emoción y, dos, aprender de ello y ser un mejor ser humano. Y lo repito muchas veces, lo que la boca cae y al cuerpo lo habla y el cuerpo nuestro es una máquina perfectamente hecha para poder saber qué dolencia tengo y buscar el significado de esa dolencia. No me acuerdo, en algún momento se lo conversamos otra vez también, hay un dicho que dice, cuando una persona es muy rabiótica, al menos aquí en Latinoamérica, y de todo lo ve malo, todo lo ve rabiótico, todo lo ve como que lo exaspera, decimos, eres un hígado con patas o eres un hígadillo, ¿no es cierto? Entonces, ahí mismo tienes la hilación, de dónde nace ese dicho, de que si uno vive de una manera todos los días rabiótico o vives viendo las partes negativas de todo el día en la vida, hasta cuando estás en el tráfico, tu hígado es el que está sufriendo, tu hígado es el que se está contaminando de alguna manera. Correcto. Entonces, te viene una hepatitis o te viene una cirrosis o te viene un hígado graso, lógicamente, que si ya sabes que sufre esas cosas, pues el hábito alimenticio también tiene mucho que ver. Exacto. Pero siempre hay que llegar a la psiquis, o sea, tres emociones no vistas en la vida se vuelven una enfermedad crónica. Cuando ya se vuelve un engrama, ya se vuelve crónico. Y, Juan, cuando estamos hablando del equilibrio, o sea, porque lo que yo puedo apreciar de todo esto, de nuestra conversación, es que definitivamente nosotros necesitamos un equilibrio, lo que es físico, del alma, digamos, de las emociones y a la misma vez de lo espiritual. El hombre siempre, o sea, nosotros como seres humanos necesitamos este equilibrio y que al final, al haber un equilibrio, permite que tú te puedas desarrollar y a la misma vez crecer como ser humano. Es correctísimo, es correctísimo. Uno puede ser una muy buena persona y muchas veces puede pecar hasta de cándido, pero en la vida uno va aprendiendo de que también hay personas que quieren aprovecharse de otras. De ahí depende de uno, si es que quiere seguir un mismo alineamiento, irse al otro o buscar un equilibrio y decir, yo no voy a dejar de ser una buena persona y no voy a dejar de ser positivo, pero también tengo que cuidarme de los aspectos negativos que tengo en el exterior. Es exactamente lo mismo que ocurre hasta en las enfermedades. Uno lo puede contagiar del exterior, puede tomar una enfermedad del exterior, pero si sabe que está yendo a un lugar donde hay gente enferma y no toma sus precauciones, pues lógicamente no está sabiendo nada. Y lo mismo pasa en lo que estábamos tocando en el tema. Si una persona puede ser buena y muy positiva y tú sabes que hay un grupo de gente que es negativa y es tóxica, cuando vayas con esa gente tú sabes que no te vas a involucrar, pero la vas a pasar bien. ¿Me dejo entender un poco? Claro. Bueno, eso pasa también, digamos, si lo llevamos a un extremo, que obvio no son buenos, pero siempre sirven como ejemplo. El problema que tienen las pandillas o el problema que tienen a lo mejor personas que están abusando del licor y que tú sabes que esas personas abusan y no tienen el balance o no tienen el dominio propio para manejarse en esas condiciones, como tú dices, te vas a contaminar. O sea, te puedes dejar llevar por la masa. Es correcto. Es correcto. Y ahí depende mucho de uno en ese caso. Lógicamente, Ponte, es un tema muy controversial, pero a la hora, a la hora, si yo sé que estoy yendo a una reunión donde hay gente que bebe mucho, ¿no? Pues yo tengo que tomar las precauciones del caso. Uno, saber que tengo una postura como ser humano en que sabe que todo exceso es malo. Sí. Correcto. Y saber también hasta dónde llega mi cuerpo sobre eso. Pero si yo sé que voy a ir a tomar unos tragos, por decir, en una reunión, pues de todas maneras también tengo que tener algún tipo de solución en el sentido de mantenimiento en el cuerpo. Porque a la hora de meter alcohol, acidificas el cuerpo. A la hora de meter alcohol, lógicamente, de alguna manera, hace daño en el cuerpo. Sí. Sí. Es correcto. Pero, Ponte, si yo manejo mi casa y tengo una, como los productos que se maneja en Cayani, tengo antioxidantes y tengo un omega-3 en casa, pues lógicamente yo me tomo un antioxidante al día siguiente y voy a hacer que mis células y mis órganos no sufran tanto ese choque. ¿De acuerdo? De acuerdo. Con el omega-3. El omega-3 que va a ayudar a desclamar los órganos que haya inflamado por el alcohol. Entonces también hay que ser consecuente de los actos. Sí, correcto. Qué bueno que traes a colación eso porque quiero decirles a todos y con Juan queremos invitarlos porque vamos a estar haciendo apertura de la empresa Cayani allá en Perú y Juan, que es por supuesto un terapista, él ya está trabajando con ellos. Cuéntanos un poquito, Juan, cómo te ha ido, o sea, cómo has recibido este producto americano que digamos es un suplemento para el cuerpo, pero cómo es lo que tú como profesional has visto ya. Mira, voy a tratar dos temas, uno muy sencillo, muy sencillo, pero que vale mucho la pena. En Lima se maneja un clima en invierno bastante drástico. Tenemos una humedad casi del 100%, 99.99% de humedad a diario con un techo gris en el cual el sol no cae así no más. Por ende, nuestra falta de vitamina D durante una buena cantidad de meses es muy fuerte y afecta, ¿de acuerdo? Sí. Mi hija, en invierno normalmente se resfriaba dos o tres veces como mínimo en el invierno y a ella le comencé a dar el producto que tiene el Sunrise que tiene los antioxidantes y no se me ha enfermado en todo el invierno. Quiere decir que esa cantidad de antioxidantes que necesitaba su cuerpo, pues han sido suplementados con eso. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy teniendo un punto de mantenimiento de esa persona, que es buenísimo. Tremendo resultado, claro que sí. Tremendo, porque si yo dejo que esa niña siga refriándose, refriándose, refriándose y no hay una acción sobre eso, pues se vuelve crónico. Lógicamente, la memoria de la célula y del cuerpo la comienza a ser crónica. A su vez, en un paciente, yo tengo un paciente que tiene una hipertensión muy alta, maneja la presión entre 18 y 16 a diario. En un momento dado, pues me imagino que hubiera hecho una rabieta o algo muy fuerte, que se le subió a 20 y 16, si no me equivoco, fue hace poco. Y, pues, le llevé el Nitro X-Prim y lo único que la pudo bajar fuera de su medicación, porque la medicación volvió a tomar pastillas y no le bajó, fue el Nitro X-Prim. Con el Nitro X-Prim a la hora ya se sintió mejor, dejó la pesadez, el zumbido de los oídos que pasó y a su vez ya estuvo activa, se puso a trabajar. Eso es maravilloso, Juan. Es increíble. Por eso queremos decirles que Perú va a estar bendecido con este producto que yo les he estado conversando hace mucho tiempo y que les he venido comentando y ahora tengo con ustedes un profesional que les puede dar fe de que este producto trabaja en el cuerpo. Esto es Cayani y los invitamos, por supuesto, a que vayan a la página web www.bienestarunico.cayani.net y allí podrán encontrar los productos. Pero también quiero decirles que Juan va a estar en Perú ofreciendo estos productos en Quantum Medic y para poder que todos aquellos que se puedan interesar o que quieran usarlos, por supuesto, serán muy bienvenidos. Quiero darles las gracias. Gracias, Juan, por tu tiempo y por toda esta información maravillosa que has estado compartiendo con nosotros. Quiero darte las gracias una vez más porque es maravilloso poder compartir con un profesional como tú todas estas cosas que para todos nosotros son a veces tan cotidianas o no son tan difíciles de manejar pero que en el fondo necesitamos hacer cambios en nuestra vida y los invitamos a que hagan esos cambios y, por supuesto, qué mejor que de la mano de los profesionales que tenemos para que nosotros podamos tener una vida y un bienestar. Esto ha sido Claudia Muñoz de Bienestar Único. Les agradecemos mucho toda su asistencia y su audiencia, por supuesto. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión.